Tras la renuncia de Miguel Zing por motivos personales, se conoció que el comisario general Guillermo Tejerina será el nuevo secretario de Seguridad Pública de la provincia. Tejerina egresó de la Escuela de Policía General Manuel Belgrano en el año 1980, luego se desempeñó como director de seguridad. También fue jefe de la División de Prevención de la Dirección General de Toxicomanía, jefe de la Brigada de Toxicomanía de la Quiaca, y de Libertador General San Martín, jefe de la Brigada de Investigaciones de San Pedro, director general de Investigaciones de la Policía de Jujuy. Además, fue asesor de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy como coordinador del Plan Municipal de Prevención a las Adicciones desde el año 2008 hasta el 2011. Luis Martín, también actual secretario de Seguridad Vial, asumirá como titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos. La Secretaría de Seguridad Vial cambiará de rango a Dirección General de Seguridad Vial y dependerá de la Agencia Provincial de Delitos Complejos. Finalmente, en la dirección del Instituto Superior de Seguridad Pública, asumirá como rectora Carolina Calvó, doctora en Educación y licenciada en Ciencias de la Educación y en Comunicación Institucional. Y como vicerector, Rodolfo Retamoso, abogado del escalafón jurídico profesional de la Policía de Jujuy. El acto de asunción será el próximo miércoles 28 en horario y lugar a confirmar.